Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño, pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates, juguetes y... y... Bueno, bueno. Primero, tomemos un carrito. ¡Aquí empecemos la compra! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! Trepo, 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 trepo Para alcanzar el juguete trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el chocolate trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso, es peligroso Pide ayuda a un adulto ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh, espera! Corro, corro, corro Corro, 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 corro Para saludar a mi amigo ¡Corro! ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando por el pasillo Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para probar la comida Corro ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando por el pasillo ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Oh! La puerta se abre y cierra sola Salgo y entro Y lo repito ¡Qué divertido! ¡Jugar en la puerta! ¡Pip, pip, paren! No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Pip, pip, cuidado en el mercado! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico Se ven muy lastimados ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Primer paciente! ¿Dónde le duele? ¿Qué lo trae aquí? Me lastimé ¡Arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente Auch, auch, me pica y me duele Ese travieso ladrón, casi lo atrapo Por favor, cúrame rápido ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! No se preocupe, echaré un vistazo Hay muchos gérmenes en la herida Acabemos con los gérmenes con el desinfectante Esto le dolerá un poco ¡Pfff! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Wiii-oh, wiii-oh! La del auto de policía, por favor ¡Wiii-oh, wiii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-durú-durú De la frente duru-durú-durú Está curada duru-durú-durú ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! Encontré su maletín y estetoscopio ¡Muchas gracias! ¡Agento de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio. ¡Se quemó la pierna! Está caliente, por favor, ayúdame. ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La quemadura! ¡Durudurú, durú, durú! De la pierna, durudurú, durú, durú. ¡Está mejor! ¡Durudurú, durú, durú! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué está pasando! ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Ew! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa! ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo, ayúdame por favor Oh, debí de poner el martillo en un lugar seguro ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! El brazo duru 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 roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia Gracias por arreglarla Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Oh! 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 ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando Y lastimé mi cuello ¡Oh! 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 ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! No puedo estirar el cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Hmm... Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía ¡Oh! ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh no! Los huesos del cuello están rotos ¡Y hecho es un desastre! Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color Y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turududurú! ¡Tu largo cuello! ¡Turududurú! ¡Está recto! ¡Turududurú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡No puedo volar! ¡Me duele mucho! ¡Oh, mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? No te preocupes, te ayudaré a volar de nuevo Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto Uno, dos, tres ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos Ok Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... no cabe Intentemos uno más pequeño Mmm... este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! El águila duro 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 puede volar Duro 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 de nuevo Duro 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 cirugía lista ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! Mantente sano por mucho tiempo ¿Qué, qué, 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 qué!! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Estaba cazando y me choqué contra una roca! ¡Aah! ¡Oh! Parece que tu pierna se rompió Ay, 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 mis piernas están temblando Me caí mientras estaba cazando Estoy muy avergonzado Ay, no pasa nada Todos cometemos errores Te curaré rápido Voy a hacerte una radiografía Ok, aquí voy ¡Lo sabía! El hueso de tu pierna está roto Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos ¿Te duele? Aguanta un poco más ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! Me gustaría un azul bonito Como mis manchas, por favor ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. ¡Ok! ¡Primer paciente! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? ¡Los fragmentos de vidrio están bastante profundos! ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¡Au, au, au, au! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh, me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau, qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú! ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Ah, oh! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? Medicina líquida ¡Lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Ah! ¡Miú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Nenotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, ja, ja! Los malos durududurú gérmenes Durududurú del estómago Durudurú atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¡Tiburón, bebé, durú, durú! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Magdalenas? ¡Se ven deliciosas! ¿Ah? ¡Aquí hay una nota! Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten Que tengan un gran día Tiburón, bebé, ¿qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón, bebé! ¡No comas la magdalena! ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora y nos dio a nosotros ¿Ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona! ¡Devuelvan a mi familia ya mismo! ¡Hubieras tenido más cuidado que mal tiburón bebé! ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa, pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños ¡Ah! ¡Seguro Pinkfong sabe qué hacer! ¡Pidámosle ayuda! ¡Pinkfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona los sopló y ahora ya no sé dónde están ¡Aaah! Tranquilo, tiburón bebé Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta Pero primero te voy a conseguir una lupa Te ayudará a encontrar a tu familia ¡Genial! Gracias, Pinkfong ¡Tiburón bebé! ¡Aquí tienes una lupa! Empezaré con las magdalenas Encárgate de buscar a tu familia Deben estar asustados Gracias, Pinkfong Amigos, empecemos a buscar a mi familia Hmm... ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? ¡Hay mucho azul! Tiburón papá puede estar por aquí Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Oh! ¿Una cola azul? ¡Papá! ¡Oh! Es un tenedor Tengamos cuidado de no pincharnos Hmm... ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Oh! ¡Te encontré, papá! ¡Ja, ja, ja! Papi, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Estoy bien, tiburón bebé Gracias por encontrarme ¡Qué alivio! Ahora busquemos al resto de la familia Mamá, abuela, abuelo Hmm... ¿No hay nadie por aquí? Papi, mejor busquemos en otra parte ¡Ok! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Guau! Veo rosa por todos lados Estoy seguro que podré encontrar a tiburón mamá en algún lado por aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón mamá! ¡Oh! ¡Era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar tiburón mamá? ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a tiburón mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, mami? Sí, estoy bien Gracias por encontrarme ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tenemos que encontrar a tiburón abuela y abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán tiburón abuela y abuelo? ¿Aquí? ¿O por aquí? La bañera está llena de burbujas ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón abuela debe estar por aquí! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de tiburón abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? ¡Sólo me estoy bañando! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! Hmm... Entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a tiburón abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de tiburón abuela! ¡Te encontré, tiburón abuela! ¡Gracias por encontrarme, tiburón bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a tiburón abuelo! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Dónde podría estar tiburón abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, abuelo! ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No he usado mi energía por mucho tiempo! ¡Sólo me duele un poco la espalda! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé, no llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte, todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a Tiburón bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso. ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! Papi auto, pum pum pum, papi auto, pum pum pum, papi auto, pum pum pum, papi ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay un fuego, hay un fuego, ayúdanos bomberos Lleva al herido al hospital, ambulancia Llévate ese ladrón, patrulla Son los superautos ¡Vámonos! Limpió la basura, camión de basura Lleva ese auto, se rompió, llama la cruz Son los superautos Superrescatadores valientes Trabajando a toda hora ¡Listos en todo momento! ¡Ahora llaman los superrescatadores! ¡Al rescate! ¡Si! ¡Llama si estás sin problemas! ¡Patrulla! ¡Llama! ¡Llama! ¡Llama si estás enfermo! ¡Llama! 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 ¡Vuelando hasta el cielo helicóptero! ¡Llama! ¡Llama! ¡No! ¡Llama! ¡Llama! Superonder genial Cuando estamos juntos Todo es posible ¡Llama! Los superrescatadores ¡Si! ¡Al rescate! Dormí muy bien Hola amigos, ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¡Me pueden ayudar! ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Tiburón bebé! ¡Voy a revisar el baño! ¡Si encuentras a alguien de la familia, llámame! ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Papi! 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 ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Esto me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si viene a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela, ¿estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Pero dónde está tiburón abuelo! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar al tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón, abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ajá! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Pingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Triborong mamá! ¡Halloween! ¡Triborong mamá! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Halloween! ¡Papá! ¡Triborong abuela! ¡Triborong abuela! ¡Halloween! ¡Abuela! Tiburón, abuelo, tururú Tiburón, abuelo, tururú Halloween, turururú Abuelo Tenebrosos, tiburones, zombies, zombies Tenebrosos, tiburones, bailan por el mar Tenebrosos, tiburones, zombies, zombies 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 Tenebrosos, tiburones, zombies, zombies, zombies ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Principal! ¡Yo hace el pavo! ¿Ah? ¿Dónde está el pavo? A escapar ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! Agradezco por esta gran comida Yo agradezco por mi salud Yo agradezco por mi familia Yo agradezco por este día Y yo estoy agradecido por todos los que me aman ¡Es el día de acción de gracias! ¡Me encanta! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Celebremos! ¡Tururú, turú! ¡Celebremos! ¡Tururú, turú! ¡Celebremos! ¡Acción de gracias! ¡Feliz día a todos! ¡Oh! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡Il pan perro indiano es robar nuestros colores! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? Oh, no ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Oh, naranja Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? Oh, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! Oh, yo tengo una buena idea Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, 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 tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón Pulpo gruñón ¡Regresan nuestros colores! ¡Tú, tú, 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 tú! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos ¿Ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta, tiburón mamá? ¡Así es! Soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá ¿No te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡Al lavarse tururuturu las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a tiburón papá ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Encontré una cola azul! ¡Es tiburón papá, ¿cierto? ¡No soy tiburón papá! ¡Soy mamá ballena azul! ¡Oh, lo siento, mamá ballena! ¡Hay dos colas azules! ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¡Esta! ¡Llamemos juntos a tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? ¡Tienen razón, amigos! Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! ¡Gracias a ustedes estoy todo limpio! ¡Gracias, amigos! ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas! ¡No! Por último, busquemos a Tiburón Bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Cuacua! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cuacua! ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¡Tiburón Bebé tiene tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse tururú turú las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! ¡Todos se lavaron las manos! ¡Guau! ¡Qué limpios! ¡Pinfón! ¡Pinfón! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pinfón! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pinfón no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pinfón? ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Pinfón, policía está aquí! ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona! ¿Familia tiburón ladrona? ¡Sí! ¡La familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia tiburón ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos! ¡Pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh! ¡Ping Fong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrón con rayas! ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Llegaste a mí! ¡Me hiciste tan feliz! Como un regalo recibí Y cantaré esto para ti Mi preciado bebé Te abracé tan suave te sentí En mis brazos tú te dormías Y será imposible olvidar Todo lo que sentí Estaremos siempre para ti Y siempre te amaremos Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Una canción que antes escuché Que resuena en mi interior Cada vez que yo la escucho Me abraza con amor Estarán siempre para mí Siempre me amará Y siempre te amaremos Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Estarán siempre para mí Estarán siempre para mí Y siempre me amará Y siempre te amará Podré contar Con nosotros podrás contar Nuestro amado bebé Esta canción está en mi corazón Un obsequio especial Será imposible olvidar Será imposible olvidar El amor más dulce que hay Los amo Los amo Tiburón Tiburón bebé Abuela 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 ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh, no! Todos se ven muy enfermos. Debemos atenderlos rápido. ¡Síganme, amigos! ¡Oh! 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 ¡ Se quemó la mano con agua caliente. Ay, 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 me duele. Su aleta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¿Le duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. Oh, hay dos regaderas. ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? Ok, probemos con la segunda. Oh, ¿por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá, la trataré apropiadamente. ¡Piu! ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse. Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón Mamá, usted fue muy valiente. ¡Ya no dolerá más! Tiburón Mamá, duru, 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 ya no más. Duru, 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 le dolerá. Duru, 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 ya está bien. ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! Me alegra mucho que esté mejor. Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo. ¡Siguiente paciente, Pinkfong, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí. ¡Au! Tienes un corte en la rodilla. ¡Au! ¡Au! ¡Me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore. ¡Au! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida. ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! ¡Por último, qué tal si te ponemos una linda curita! ¡Pinkfong! ¡Qué curita quieres que te ponga! ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Pinkfong! ¡Ahora estás! ¡Dururururú! ¡Mejor! ¡Durururú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¡Ay! ¡Dónde le duele que lo trae aquí! ¡Tengo tos y mocos en la nariz! ¡Y tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura. ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo. ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Biburón Papá! ¡Durududurú, ahora está! ¡Durududurú, saludable! ¡Durududurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Doctor, por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curémoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro, por favor, pasa! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo. ¡Auch! ¡Parece que tus colmillos se rompieron! ¡No puedo masticar! ¡Me duele mucho! ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¡Sangre! ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos. ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiros! ¡Vampiros! ¡Tus ru, tu, 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 tu! ¿Quién es? ¡Tus ru, tu, 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 tu! ¡Nuevos colmillos! ¡Tus ru, tu, 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 tu! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Oh! 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 ¡Estamos bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Oh! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor, ayúdame ¡Ah! ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar ¡Este parece una jaula de pájaros! ¡Así es! ¡Es la caja torácica! ¡Este parece el hueso de la cadera! ¡Muy bien! Sí, la cabeza también ¡Buen trabajo! ¡Ahora encajemos los pies! ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! ¡Este no es el pie! ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Esqueleto, turu, 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 ahora estás! ¡Turu, turu, turu, fuerte! ¡Turu, turu, turu, ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¡Hombre lobo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Au! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Au! ¡Oh, po, 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 por favor, cálmate! Debe doler mucho ¡Tratémoslo rápido! ¡Ah, po, 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 po! ¡Ah! Mmm... ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Mmm... ¡Debe haber dolido mucho! ¡Todo listo! Creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco, todo acabará pronto Uno, dos, tres, cuatro Los puntos quedaron muy bien Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! ¿Lo aguantaste muy bien, hombre lobo? ¡Hombre lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Tienes un grano en la cara ¡Pica, pica! ¡Me duele mucho! ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! ¡Le daré un vistazo! Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Wow! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Durudu, duru, duru, duru! Tu grano, duru, duru, duru ¡Ya no está! ¡Durudu, duru, duru, ya estás bien! ¡Oh, oh, oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Woohoo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí. ¡Ay, un popote atascado en tu nariz! No puedo respirar y me duele la nariz. ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! ¡Saquemos el popote con unas pinzas! ¡Podría doler un poco! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz! ¡Para poder ver tus oscuras fosas nasales! ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Oh! ¡Ah, qué risa tan fea! ¡Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote! ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un gérmen! ¡Voy a echar el desinfectante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah, es muy fuerte! ¡Voy a poner más fuerza ahí! ¡Ya! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡Popote es sucio tururú turú turú en la nariz! ¡Dururú turú de tortuga tururú turú retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muchas gracias! 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 Puedo moverla y me duele mucho. ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Por favor, no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates. Con cuidado, despacio... ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! ¡La herida es grande! Así que tendré que coser la herida. Esto duele un poco. ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar. ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El anzuelo turú-tú-tú-tú-tú-tú-tú! ¡Sacado turudu turu de la aleta turudu turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien. Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! Siguiente paciente, Foca, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red. ¡Parece que te enredaste en la red! No puedo respirar. ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar. ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza, mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todo es un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Uf! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! ¡Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red! Puede picar un poco... ...aquí y allá... ...por todos lados... ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos! ¡Turu, turu, turu, la red! ¡Turu, turu, turu, enredada! ¡Turu, turu, turu, ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! ¡La noche buena en el pueblo de Papá Noel! ¡Es noche buena y Papá Noel traerá regalos esta noche! Mi hermano Sid le pidió un oso de peluche a Papá Noel. ¡Y yo! ¡Es un secreto! Creo que Sid ya está soñando. Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir. Pero no me puedo dormir. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa. A ver, ¿por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Yo soy... ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Mi nombre es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Guau! ¡Es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá Noel! ¿Trajiste mi regalo? ¡Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación! ¡Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si tú y yo vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? ¡Ja, ja, ja! Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado. ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar. ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo? ¡No recorres el pueblo con el líder de los duendes, William! ¡Ja, ja, ja! ¡Y dónde empaquetado! ¡Dónde guardaban todos los regalos! ¡Jefe! ¡Todos! ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año. Ella sabe si ha sido bueno o malo. ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año. ¡Tus regalos son secretos hasta la mañana de Ná! Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel, podemos abrir solo este. ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Justo lo que quería! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! Me alegra que te guste. Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes, ¿de acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! ¡Ja, ja, ja! ¡Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama! ¡Sus regalos están debajo del árbol! Así que ábranlos con tu hermana en la mañana. ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oops! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Quema, quema! ¡Auch, auch! ¡La mano me arde! ¡Y está roja! Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica ¡Auch, auch! Mi pie se hinchó Y está morado Te esquizaste el tobillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, auch! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Pica, pica ¡Auch, auch! Me pica el ojo No puedo ver Se me metió algo en el ojo Lávalo bien Y no lo toques más ¡Gracias por su ayuda! Pica, pica ¡Auch, auch! Me sale sangre De la nariz ¡Oh, no! Tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Recuerde! ¡Los primeros auxilios! ¡Y si es tan grave visiten al doctor! ¡Prométanlo! ¡Hola, amigos! Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios malvados pterosaurios! ¡Malvados pterosaurios! ¡Ve! ¡Ve! ¡Cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Oh! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé, ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pincho con su cola puntiaguda! ¡Ve quién es esa cola que se mueve allá! ¡Oh! ¡Qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. Tiburón Bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento. ¡Anquilosaurio tiene razón! Creo que el volcán va a erupcionar. Debo encontrar a Tiburón Abuela. ¿Está por allí? Tiburón Bebé, me alegra tanto que estés bien. ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! Tiburón Bebé, ve a buscar al resto de la familia. ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! Busquemos a Tiburón Papá ahora. ¿Dónde está papi? Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¿Qué hay en el agua? Debe ser Tiburón Papá. Él es un gran nadador. ¡Oh! Tú no eres un pterosaurio. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no papi! Sigamos buscando a Tiburón Papá. ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos. ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, Tiburón Bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a Tiburón Mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡¿A dónde se está yendo?! ¡Oh! ¡Puede que Tiburón Mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡Mmm! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! Solo son frutas rosas. ¡Sigamos buscando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio. ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo! ¡Gracias a la familia tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! ¡Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque mundo dinosaurio! ¡Muchas gracias amigos! ¡Muchas gracias amigos! ¡Polvo malo avanzando adentro 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 polvo malo avanzando por la nariz. ¡Ataques! ¡A bloquear por doquier! ¡A bloquear! ¡A bloquear! ¡Por aquí y por allá vamos a atraparlos! ¡Pelitos! ¡Y mocos! ¡Los limpiadores de nariz! ¡A bloquear los por abajo! ¡Por abajo! ¡Hey! ¡A cubrirlos por arriba! ¡Por arriba! ¡Sí! ¡A bloquearlos por abajo! ¡Por abajo! ¡Hey! ¡A cubrirlos por arriba! ¡Por arriba! ¡Sí! ¡Oh, no! Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! ¡Me pica mucho la nariz! ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro, adentro. Gérmenes avanzando por la nariz. ¡Hasta qué! A bloquear por doquier. A bloquear, a bloquear. Por aquí y por allá vamos a atraparlos. Delitos. Y mocos. Los limpiadores de nariz. A bloquearlos por abajo. Por abajo. ¡Hey! A cubrirlos por arriba. Por arriba. ¡Sí! A bloquearlos por abajo. Por abajo. ¡Hey! A cubrirlos por arriba. Por arriba. ¡Sí! ¡Oh, no! Moco, 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 moco. Nos convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. Moco, 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 moco. Nos convertiremos. Moco, 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 moco. Largo de aquí. ¡Adiós! Moco, 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 moco. Nos han capturado. Moco, 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 moco. Déjenos salir. Moco, 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 moco. Sale de la nariz. Moco, 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 moco. Moco, 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 moco. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hocus pocus, abracadabra, ya! ¡Ah, perfecto! Tiburón bebé, aquí estamos. ¡Oh, estás practicando tus pociones mágicas! ¡Aquí están! ¡Sí, así es! Estoy practicando una poción mágica ahora mismo. Con esta poción, nuestra familia se volverá más fuerte, aterradora y mucho más increíble. ¿Quieren que la pruebe? Sí, adelante. Hmm, ¿no crees que algo saldrá mal, tiburón bebé? ¡Ah, no se preocupen! ¡Ahora párense aquí! ¡Hocus pocus, abracadabra, du-du-du-du-du-du! ¡Tiburón, tiburón, a la casa! ¡Vuélvanse más fuertes, ya! ¡Ah! ¡Mi familia! ¿Dónde están? ¿Mami? ¿Papi? ¡Oh, qué está pasando! ¡Mi cuerpo desapareció! ¡Oh, no! ¡Me convertí en un tiburón invisible! Hmm... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, no! ¡Los cuerpos de mi familia desaparecieron por mi culpa! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Está bien, tiburón bebé. Necesitas un hechizo para traernos de vuelta. Fíjate en el libro. ¡Tiene que haber una forma! ¡De acuerdo, abuelo! ¡Voy a buscarlo! ¡Lo encontré! ¿Cómo recuperar el cuerpo desaparecido? Poción colorida, una roca mágica, dos ojos y un hueso. Y luego hervir y hechizar. Si no encuentras ojos y huesos, búscalos en la torre de los monstruos. Creo que necesitamos ir arriba a buscar cosas en las casas del esqueleto, la bruja y el vampiro. ¡Muy bien! ¡Iré a buscarlas! ¡Cuidado, tiburón bebé! ¡Despertar a los monstruos dormidos puede causar un gran problema! ¡Ten mucho cuidado! ¡Sí, abuelo! ¡Enseguida vuelvo! ¡El esqueleto está dormido! ¡Tengo que buscar cuatro ojos y dos huesos a escondidas para que el esqueleto no se despierte! ¡Si me atrapa, puede que me coma! ¡Los encontré! ¡Dos ojos! ¡Ah! ¡Arañas! ¡Oh! ¡Hay dos ojos más justo aquí! ¡Encontré los cuatro ojos! ¡Solo necesito encontrar dos huesos! ¿Dónde podrían estar? ¡Quiero comer! ¡Came también! ¡Ya encontré los dos huesos! ¡Vamos a preparar la poción! ¡Encontré los ingredientes para traerlos de vuelta! ¡Una poción rosa para tiburón mamá! ¡Y una poción azul para tiburón papá! ¡También debo añadir la roca mágica! ¡Después los cuatro ojos! ¡Luego los dos huesos! ¡Y finalmente debo decir el hechizo mágico! ¡Hocus Pocus, devuélveme los cuerpos de mamá y papá! ¡Yap! ¿Me ves, tiburón bebé? ¿Mi cuerpo volvió de verdad? ¡Guau! ¡Qué susto! ¡Mami! ¡Papi! ¡Gracias por traernos de vuelta, tiburón bebé! ¡Me siento mejor! ¡Gracias a tiburón bebé recuperé mi maravilloso cuerpo! ¡Es un alivio! Para recuperar el cuerpo de tiburón abuela, iré a casa de la bruja en el tercer piso. ¡La bruja está durmiendo debajo del árbol! ¡Tenemos que encontrar dos ojos y un hueso y salir de aquí! ¡Entremos para buscarlos! ¡Oh, vaya! ¡Encontré un ojo! ¡Debo esconderme! ¡Piu! ¡Guau! ¡Encontré otro ojo! Por último, necesito un hueso. ¿Dónde estará? ¡Ah! ¡La bruja tiene el hueso entre sus brazos! ¡Piu! ¡Lo logramos! ¡Ahora debo regresar! ¡Debo recuperar el cuerpo de la abuela! Primero agreguemos la poción naranja. Y también la roca mágica. Luego, los dos ojos de la casa de la bruja. ¡También necesito un hueso! ¡Y ahora debo decir el hechizo mágico! ¡Hocus Pocus trae de vuelta el cuerpo de Tiburón Abuela! ¡Ya! ¡Oh! ¡He vuelto! ¡Abuela! ¡Te extrañé mucho! ¡Tiburón Bebé! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Abuelo! ¡Recuperaré tu cuerpo rápido también! ¡Esta es la casa del vampiro! ¡Debo encontrar dos ojos, un hueso y una dentadura! ¡Esperen! ¡Huelo a un tiburón delicioso por aquí! ¡No es cualquier tiburón! ¡Huelo a la sangre caliente de Tiburón Bebé! 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 ¡Sal ya! ¡Oh no! ¡Aún no he encontrado nada! ¿Debería volver? ¡No! ¡No puedo! ¡No podré recuperar el cuerpo del abuelo! ¡No puedo rendirme! ¡Vamos a buscar los objetos a escondidas! ¡Veo que hay dos ojos por allá! ¡Debo tomarlos rápido! ¡Oh! ¡Hay un hueso por allá! ¡Tomémoslo también! ¡Estupendo! ¡Ahora solo me queda conseguir la dentadura! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡Está dentro del ataúd del vampiro! ¡Vamos a tomarlo! ¡Rápido! ¡Ya tengo todo! ¡Qué alivio! ¡Debo regresar con mi familia! ¡Hola, Tiburón Bebé! ¡Qué delicioso hueles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No te vayas, mi delicioso bocadillo! ¡Fiu! ¡Lo conseguí! Abuelo, traeré tu cuerpo de vuelta ahora mismo Agreguemos la poción verde Ahora la roca mágica Los dos ojos Un hueso Y también la dentadura ¡Listo! ¿Ya puedo hacer el hechizo mágico? ¡Jocus Pocus! ¡Recupera el cuerpo de Tiburón Abuelo! ¡Ya! ¡Tiburón Bebé! ¡Abuelo! ¡Tiburón Bebé! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Lo siento mucho! ¡Hice mal el hechizo! ¡No volverá a pasar! ¡Está bien! ¡No fue intencional! ¡Sí! ¡Todos cometemos errores! ¡Gracias por perdonarme! ¡Mi familia es la mejor del mundo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Hay un problema! ¿Me pueden ayudar? ¡Oh! ¡Algo le debió haber pasado a Tiburón Bebé! ¿Vamos todos a ayudar a Tiburón Bebé? ¡Ah! ¡La familia Tiburón no se ve muy contenta! ¿Qué está pasando? Amigos, ¿cuál de estos colores creen que es el mejor? Sin duda el rosa es el mejor. ¿Ves? ¿No están de acuerdo? ¡Ah! ¡El mar se ha vuelto rosa! ¿Ves? ¡El mar se ve mucho mejor de rosa! Mar rosa ¡Dururú, durú, mar rosa! ¡Dururú, durú, mar rosa! ¡Dururú, durú, mar rosa! ¡Claro que no! ¡Azul es el mejor! ¡El mar siempre ha sido azul! ¡Y se ve mejor de esa forma! ¡Ahora el mar es azul! ¡Mar azul! ¡Dururú, durú, mar azul! ¡Dururú, durú, mar azul! ¡Dururú, durú, mar azul! ¡No, no! ¡El mar naranja es el más hermoso! Solo espera y verás ¡Qué increíble es el naranja! ¡Amigos, miren! ¡El mar se ha vuelto naranja! Mar naranja ¡Dururú, durú, durú, mar naranja! ¡Dururú, durú, mar naranja! ¡Dururú, durú, durú, mar naranja! ¡No importa lo que digan! ¡El verde es el mejor! ¡Creo que todos se han equivocado! ¡No hay un color mejor que el verde! ¡No hay un color mejor que el verde! ¡El mar se ha vuelto verde! ¡Como tiburón, abuelo! ¡Mar verde! ¡Dururú, durú, mar verde! ¡Dururú, durú, mar verde! ¡Dururú, durú, mar verde! ¡Esperen! ¡Rosa es el más hermoso! ¡Azul es el mejor color! ¡Naranja es el mejor! ¡Decidamos cuál es el mejor color de una vez por todas! ¡Oh, no! ¡Parece que la familia tiburón está teniendo una discusión! ¡El mar está cambiando de colores! ¡La estrella de mar y el pulpo también cambiaron de color! ¡El mar está cambiando a un color extraño! ¡Oh, no! ¡Un pececito está llorando! ¿Qué pasa, pequeño pez? ¡Oh! ¡Oh! ¡Quieres volver a tu color original! ¡Los siento, pececito morado! ¡Sólo pensamos en nuestros propios colores! ¡Pero parece que el morado es el que te queda mejor! ¡Wow! La familia tiburón está limpiando el mar El mar es más hermoso tal como es Como todos los colores de la familia tiburón La familia tiburón se ve genial nadando todos juntos Ya se han reconciliado, ¿cierto? Gracias por limpiar el mar de nuevo ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós, amigos! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! Tiburón bebé se ve muy aburrido ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Wow! Son pinturas tan coloridas y lindas ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! Podemos transformar a Tiburón bebé con esto Chicos, empezamos con el show de color de Tiburón bebé Primero pintemos con rojo ¡Wow! ¡Miren qué genial! Tiburón bebé se volvió rojo ¡Ahora Tiburón bebé es un tiburón rojo! Tiburón, raja, tuturu, tiburón, raja, tuturu, tiburón, raja, tuturu, raja ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Wow, chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, morado! ¿De verdad eres Tiburón bebé? ¡Pero Tiburón bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón bebé? ¿A dónde se fue Tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Hey, chicos! ¡Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a Tiburón bebé! ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón mamá. ¡Wow! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¡No! ¡Damos una vuelta más! ¡Tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¡Ahora lo pintamos como Tiburón papá! ¡Wow! ¡Tiburón bebé se volvió azul como Tiburón papá! ¡Tiburón azul, duro, duro, tiburón azul, duro, duro, tiburón azul, duro, duro, azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez, Tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¡Tal vez, Tiburón bebé! ¡Así es, Tiburón papá! ¡Es el tierno Tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso Tiburón arcoíris! ¡Tiburón arcoíris! ¡Wow! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón, duro, 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 arcoíris! ¡Duru, duro, duro, tiburón, duro, 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 arcoíris! ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? ¡Tiburón rojo, du, duro, duro, tiburón rojo, du, duro, rojo! ¡Tiburón morado, du, duro, tiburón morado, du, duro, morado! ¡Tiburón rosado, du, duro, duro, tiburón rosado, du, duro, rosado! ¡Tiburón azul, du, duro, duro, tiburón azul, du, du, duro, tiburón azul, du, 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 azul! ¡Tiburón, du, duro, 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 arcoíris, du, 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 duro, tiburón, du, 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 arcoíris! ¡Somos du, 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 ¡Suscríbete!